¡Están atacando la zona! ¡Revelando enemigos! ¡Barrera puesta! ¡Barrera puesta! ¡Barrera puesta! ¡Barrera puesta! ¡Barrera puesta! ¡Están atacando la zona! ¡Recogiendo información! ¡Barrera puesta! ¡Zona de captura cambiando de ubicación! ¡Ve hasta allí! ¡El barco se unte a toda leche! ¿Y te has llevado varios golpes? ¡Levántate! ¡Y devuélveselos! ¡Escudo listo! ¡Que esto no vuelva a ocurrir! ¡Suscríbete al canal!